Hola amigos, ¿cómo vamos? Yo soy Carlos Alberto Gómez, el monaguillo. Siempre le digo, vivan este día como el primero, como el único, como el último. Esta pildorita se llama donar, es darse. Hemos perdido la costumbre de donar. Lo que más he pensado es la irresponsabilidad cuando mandamos cadena de que una persona le hallara un pumotel, que le sacaron un riñón, que lo metieron en una caneca con agua. No, eso se llama rescate y eso no es así. Cuando una persona muere, cuando una persona va a donar, hay 14 horas para pasar de este cuerpo a este cuerpo y el riñón debe estar vivo. Cuando hay un accidente, la persona debe haber dejado firmar papeles. Hay una página del Ministerio de Salud, coloca ahí donar órganos en Colombia, ahí sale la página. Y dígale a su familia, cuando yo muera, si algo es lo que yo tengo, las cejas, mire, hasta 55 partes del cuerpo podemos donar. Ay no, es que se ve muy feo en el atabullo, ¿para qué? Y eso no es que le van a sacar los ojos y uno queda con el hueco ahí, o el hueco de la nariz, o el hueco de la boca. No, no, no seamos morbosos y no desinformemos. Mire, quiero contar una historia. Aquí tuvimos un paciente, Walter, 11 años esperando un riñón. Mire, él se cuidaba, me conmovía. Un día en Cali, alguien disparó una bala perdida. Todo lo que sube tiene que caer, dice la canción. Y la bala cayó en la cabeza de un muchacho de 15 años. Lo dejó muerto cerebralmente. Cuando murió, el papá decidió donarle los riñones a un muchacho de 18 años. ¿Sabe qué fue lo más lindo? Que él mismo se montó en el avión y fue de Cali a Barranquilla a llevárselo. Y el señor decía, mi hijo murió, pero una parte de él vivirá en este nuevo muchacho que va a recibir estos riñones. Yo ya no puedo hacer nada. Mi hijo ya murió, pero sus riñones le van a servir a otro muchacho de 18 años. ¿Qué es esto tan bello? Sana, eso sana. Este hombre se cuidaba aquí en Ibagué. Duró 11 años cuidándose con su diálisis. Nunca les digo, hay más de 3000 personas esperando un riñón, pero también córnea y otras partes del cuerpo. Yo los invito a donar. Después de que uno se muera, ya lo que fue, fue. Y no se lo deja crematorio ni se lo deja las lombrices. Donar es darse. Yo soy Carlos Gómez el Monaguillo. Siempre le digo, las orejas más cercanas que tengo de mi boca son las mías. Que Jesús y María los bendiga. Chao, chao. Bendiciones.